Un hermano se advierte muy seguro de lo que dice que estos niños jamás aprenden a leer y escribir. Nosotros no podíamos haber cuidado con esa noticia. Si nada más yo no hubiéramos cuidado con eso que nos dijo el sinal de Edelvino, lo hubiéramos traído junto a sus hermanos este emocionante momento. Bueno, imagínense lo que se hubiera perdido hoy. Nuestro hijo que fue elegido por sus compañeras, compañeros, sus amigos, sus referentes, los que todos los días allanan ese camino divino, van adivinando todas estas barreras para que sea uno más de la sociedad. Yo empecé con una historia y quisiera retirarme con otra historia para terminar. Hace 60 años una niña llamada Rudy Pritzkoski, ella es abogada de la UCA, está haciendo la presentación de derechos de familia y la universidad, es miembro del Centro de Bioética de Personas y Familia, e integra los equipos de investigación de la facultad en los temas de familia y de bioderecho. Muchas gracias, buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a la Universidad Católica y a ABRA por impulsar este espacio de diálogo que es un tema tan importante como es un periodístico fundamental, y sobre todo a los dos periodistas de la carrera por generosidad, a la vez me permitido compartir con la exposición. Bueno, metiéndonos un poco al derecho, el objetivo de esta presentación es por un lado tratar una ley de Estados Unidos que lo que hace es regular la información que se debe brindar a los padres que recibieron el diagnóstico prenatal, y por el otro, abocarnos a la análisis de diferentes propuestas que consideramos son necesarias incorporar al ordenamiento jurídico artesino en orden a una representación integral del acto médico del diagnóstico prenatal. Bueno, con respecto al primer tema de análisis, nos encontramos con una ley de Estados Unidos que es la ley de concentración sobre anomalías identificadas en el periodo prenatal y postnatal, que fue aprobada el 8 de octubre de 2008, y lo que hace es realizar modificaciones sobre la ley de servicios públicos de calidad de Estados Unidos. Se trata de una norma que procura garantizar e incrementar el suministro de información con los servicios de apoyo que se les brindan a los padres que recibieron el diagnóstico prenatal. Entonces, la ley tiene tres finalidades principales. Bueno, por un lado, es aumentar el número de delegaciones de padres hasta profesionales que ofrezcan estos servicios de apoyo a padres que hayan recibido un diagnóstico positivo de sílomeda o de otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal o prenatal. En segundo lugar, proporcionar información actualizada, sobre todo sobre las distintas expectativas que tienen estas personas con la conexión diagnosticada, incluyendo, por ejemplo, expectativas físicas, desarrollo educativas y psicofisciales. Y en tercer lugar, busca fortalecer las redes de apoyo existentes entre los distintos centros de control y prevención de enfermedades. Nos parece importante destacar y resaltar que la transmisión de información a los padres que recibieron el diagnóstico prenatal adquiere especial relevancia en países en donde, como en este caso Estados Unidos, se ha legalizado o despenalizado el aborto. Y en donde el uso del diagnóstico prenatal en forma abusiva se puede convertir en una justificación para la eliminación del concebido o un aborto por condiciones genéticas. Además, este hecho, por lo general, es comúnmente aceptado por las ciudades. Esta información aquí tiene una especial relevancia en estos casos. Bueno, en este sentido, la ley establece que el Secretario de Salud y el Servicio de Humanos designen ciertas entidades a través de los suicidios que impulsen ciertos organismos y acciones para alcanzar el fin de la exposición de información y el apoyo a los padres. En orden de ello, las entidades, en primer lugar, deberán sintetizar y difundir información científica, pero también basada en la evidencia del día a día, relacionada con el síndrome de Down o otras anomalías diagnosticadas en el periodo prenatal o postnatal. Esta información debe estar por escrito, actualizada y abordada, y de acuerdo con el punto de vista cultural y lingüístico de la madre o la familia que va a recibir ese tránsito. En segundo lugar, las entidades deberán coordinar el acceso a servicios de apoyo, tanto a los nuevos, como a los testigos de padres, como a los hacerles. Para hablar un poco en sentido amplio del ordenamiento jurídico argentino, me parece importante destacar la ley 24.901, que es del ordenamiento jurídico, que en el artículo 14 garantiza acción de la ley o una redacción de protocolo a nivel del Ministerio de Salud, que no desea garantizar ciertos retos mínimos al momento de realizar el diagnóstico prenatal. Voy a enumerar algunos que consideramos que son necesarios. En primer lugar, como ya mencioné, el resguardo de la vida del concebido y la madre, o sea que en ningún caso el diagnóstico prenatal puede justificar un aborto con otro cariño. En segundo lugar, es importante en los residuos de la procedencia, porque debemos decir que el diagnóstico prenatal es una medida excepcional. Entonces, debe establecerse una tipificación de esas indicaciones médicas objetivas que coinciden en la realización del diagnóstico prenatal. Siempre estableciéndose la preeminencia del criterio médico, por sobre la mera voluntad de los padres de la cariño, sobre todo en las técnicas de la filósocia. Bueno, en tercer lugar, como estuvimos mencionando, el deber de información a los padres, tanto previo a la realización del diagnóstico, en cuanto al riesgo del procedimiento y los límites terapéuticos. Por lo tanto, hoy en día, poco menos. Y también, posteriormente, comunicando con los resultados, de forma personal, de forma verbal, de forma objetiva y comprensible a los padres padres. El cambio es notable, porque el ejemplo de la ley estadounidiana, que la compartimos a partir del trabajo con la Ciela Moya, y todo el intercambio de identidad y derechos, que la verdad es que es un contexto de un país liberal, por aborto libre, pero que decide dar más información a los padres, porque advierte este peligro de identidad. Hola a todos, mi nombre es Carmela, y como pudo, al Instituto de Río Modelo, y fui invitada para contarles una experiencia que me tocó vivir con Zeki, que bien conozco desde hace ocho años. Zeki es un adolescente que tiene el síndrome de Down, que es una interacción a nivel genético, o sea, de la trisomía, del parque divino. Con Zeki comparto todas las actividades curriculares, menos idiomas, o sea, inglés y portugués. Y también hemos compartido viajes con los de plata para realizar carneos deportivos con otras escuelas. La diferencia es que él realiza estas actividades con un tiempo más lento, y las dos antes ajustan la tarea según sus necesidades. Y desde que lo conozco, el proceso de cariño de Zeki estuvo acompañado por uno de nuestros apoyos, que a medida que está creciendo, está logrando mayor independencia de él. Quiero destacar que Zeki, gracias a tal información recibida por su familia, ha sido muy bien recibido en el grupo, brindándole contención, amor y, como dice anteriormente, le hemos dado la posibilidad de pertenecer a un grupo. Les voy a contar que en una oportunidad ingresó un chico nuevo a la escuela y me dijo, no te hagas la DAO. Y como trabajamos en la materia de valores, abrí con la maestra porque me di cuenta que era un chico que no sabía del tema y sentí que estaban discriminando a mi amigo. Entonces fue así que yo entiendo que concluyo a la escuela el papá y no recuerdo qué es tener un señor mediano. Si el día de mañana yo fuera una médica y me entero que un paciente va a tener un bebé con síndrome de Down y también alguien, habiendo compartido con Zeki, 8 años, les explicaría que un chico con síndrome de Down va a tener una discapacidad intelectual, pero con contención, amor y ayuda lograrán muy buenos resultados y lo fundamental es la aceptación de la familia y de la sociedad para lograr una buena industria. Gracias. 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 Gracias a mi familia y a todos mis amigos. Gracias. 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 Gracias.